Previously, on Joselito. ¿Ya me está liando usted, señor Catecúmero? Ala, vamos, que te voy a encabonar la espalda. Vamos a dar caña, eh, que tengo un mensaje muy importante para todos estos. Yo sé que eso no es tabaco, es un canuto. Desplumando los hoteles. Tienes que dejarme ir, Yayo, que me lo voy a pasar de rechupete. ¿Dónde me has puesto la ginebra? Que te den por culo, abuelo, llenarles así y me escapo. Parece que está todo el mundo dormido. Es momento de jugarme. Ay, ay. Bueno, creo que los he despistado. Bueno, hay un camino a la derecha que pone vida. Y otro a la izquierda que pone muerte. Vamos a tirar por este a ver lo que encuentro. Y ahora, disfruta con un nuevo episodio de... Joselito. Joder, tengo la boca más seca que la de Borolor de Marco. Quiero un fanta, un Coca-Cola con hielo. ¿Qué ruido es ese, Dios? ¿Qué es esto? ¡Hostia, se suena el cierro! No, si me he equivocado y estoy en Pamplona. ¡Venga, Joselito, a correr! ¡Venga, dale! No puedo más, estoy reventado. No me siento a esos platos, no me siento al húmero, no me siento al peronés. Ya está, tengo un plan infalible. Ahora me tiro y cuando vengan digo... ¡Escudo para siempre! ¡Dios mío, vaya viajecito!